Esta noche con uno, Gabriel Acobo y Mauricio Arribavene, él es el director de la escudería Ferrari, es el director técnico. Mauricio, welcome to Mexico, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Mauricio Arribavene es una verdadera leyenda, se incorpora a Ferrari apenas en noviembre del año pasado, no hace ni un año, el 24 de noviembre, y entonces le dan el trabajo de dirigir técnicamente. Y en cuatro meses logró un milagro, volver a poner a Ferrari con un triunfo en Malasia. Algo increíble. Yo recuerdo que gritaba Mauricio, Ferrari es back, Ferrari es back. Tengo que decir que sí, Ferrari ya regresó. Y gracias al equipo increíble y a los conductores increíbles. Algo que es importante decir, gracias a Esteban Gutiérrez, porque contribuye mucho al desarrollo del equipo, aunque no lo veas mucho en la pista, pero estoy feliz por todo el trabajo que ha hecho y por toda la contribución que hace. Gabriel Acobo, Mauricio es un experto en comunicación. Él llegó a Ferrari, venía de Philip Morris. Él tuvo que ver con Malboro como patrocinador de Ferrari en su momento. Él llega en un momento crítico con una escudería llena de vicios y llega a poner una filosofía y hacer un verdadero milagro. ¿Cuál es el secreto de Rivadene? Este es un secreto que aprendí de mi papá. Deja los pies en la tierra, trabaja duro y nunca te des por pero es algo muy interesante. Cuando empezaba esta temporada en la Fórmula 1, de repente Fettel ya tenía tres podios. Había ganado en Malasia, me parece, el primer lugar. Y decía, no teníamos presupuestado esto. Teníamos tres podios para toda la temporada y ahora los tenemos en las primeras tres carreras. ¿Esperaban todo esto? ¿Sucho un resultado? Sí. Sí, porque les dije, tenemos que aplicar esta humildad. Pero mientras tanto, estábamos seguros del trabajo de nuestros ingenieros y de todo lo que estaban haciendo. Y a veces hay que ser un poco inteligentes. A veces hay que decir, ok, no estamos esperando mucho, pero mientras tanto, estamos viendo a nuestros competidores y no sabemos mucho, pero sabemos que queremos ganar. Y Fettel sabe muy bien esto y estuvo jugando el juego al igual que nosotros, pero el campeonato no ha terminado y espero. Aunque sea italiano y supersticioso, espero regalarle una gran sonrisa a la gente mexicana. Porque después de los hermanos Rodríguez, es bueno venir aquí y agradecer a la gente con un regalo el domingo. Mauricio, usted sabe que Ferrari en México juega de local. Usted que es cercano a la Juve, a la Juventus, ¿sí o no? Es miembro ahí del consejo. Usted sabe de juegos y de localidades y de visitantes. Ferrari en México tiene tanta afición que juega de local. Queremos que gane Ferrari. Sería perfecto. Sería perfecto. Les dije en julio cuando estuve aquí, voy a hacer algo de promoción. Estuve para el FIA World Council. Y estuve haciendo justamente promoción para Claro TV y estuve sorprendido porque dije, ¿estamos en México o en Italia? Porque la pasión por Ferrari era algo inmenso. Y la razón por la que queremos ser lo mejor en nuestro trabajo es para dar un regalo a los mejores. A Sebastián Vettel, que es un hombre que hace cosas extraordinarias. Y no digamos Kimi Raikkonen. Estamos apostando, claro, que gane el mexicano, Checo Pérez, Conforce India. Pero si gana Vettel o Raikkonen, nos vamos a sentir los mexicanos muy contentos. Sebastián, cuatro veces campeón del mundo, pero Kimi es el único campeón desde el 2007 con Ferrari. Estamos viniendo a Ciudad de México y fuimos campeones. Entonces, sea quien sea, Sebastián o Kimi, lo más importante es que el resultado sea bueno y mantener la posición en la clasificación. Hablando de estos fans que tiene Ferrari en México, que son muchos, crecieron además con Esteban Gutiérrez como piloto de pruebas y reservas de Ferrari. Me imagino que en Ferrari tienen un estándar muy alto para escoger a sus pilotos y pensaron en Esteban Gutiérrez. ¿Lo dejarían ir a que se vaya Haas ahorita que están sonando todos los rumores? Tengo mucho respeto por Sebastián y creo que merece su posición en Ferrari. Creo que Sebastián no tuvo mucha suerte en su carrera, se fue a Fórmula 1 muy joven y probablemente nada más no encontró el equipo indicado. Pero con nosotros se siente como una familia, trabaja muy fuerte y creo que en el futuro necesita a Ferrari con él. Detrás de la posibilidad, bueno, del hecho de que hay Gran Premio de México, Mauricio Rivabene tiene mucho que ver. Porque Mauricio Rivabene presentó a Carlos Aslindo Meade, empresario que está detrás de otro gran grupo de empresarios para hacer posible este sueño de muchos. Él lo presentó con Bernie Eccleston y a partir de esa relación es que subieron, llegaron dos mexicanos a la Fórmula 1 en estos últimos años y él tuvo mucho que ver. Mauricio Rivabene con Carlos Aslindo para que esto fuera posible. Creo que Carlos hizo esto posible. Yo solo estaba feliz porque me acuerdo que hace seis años, Carlos me dijo, venía de Fórmula 1, nos conocemos muy bien y me dijo, Mauricio, tengo un sueño. Quiero traer Fórmula 1 a México. Y siempre estaba hablando de su país y su pasión por México. Me impresionaba mucho su pasión por México. Creo que sería bueno para México traer Fórmula 1. Puedes ayudarme. Y le presenté a Bernie Eccleston y después Carlos hizo la mayor parte del trabajo. Es chistoso porque ayer que llegué a México, el primer mensaje que recibí era de Carlos. Y decía, bienvenido a casa. Y eso me tocó el corazón. Y le dije, gracias, Carlos. Y sí, el sueño lo hicimos realidad, gracias a ti. Ahí está, bienvenido a casa, a todo Ferrari. ¿Y qué piensa Ferrari de este circuito? ¿Es nuevo? ¿Cuáles son las expectativas? Es algo en lo que nadie ha participado, entonces no hay ventajas para nadie. Ok, yo estuve en el último Grand Prix y esta mañana que fui al autódromo dije, este no fue el autódromo que yo conocí. Y todo estaba cambiado y estaba sorprendido. Y cuando entré al circuito, vi toda la infraestructura y dije, wow. Y digo, el organizador y la gente que estaba trabajando han hecho un trabajo fantástico. Te tenemos una sorpresa, Mauricio. El coro de niños, un coro de niños de Oaxaca, México, algo muy nuestro, va a interpretar el himno nacional minutos antes de la salida del Gran Premio. Queremos ponerte las voces de estos niños porque va a ser una aportación cultural que hará este evento, que no solamente es deportivo, sino quiere mandar un mensaje al mundo. 500 millones de televidentes estarán atentos a esta celebración. Y queremos ponerte, Mauricio, a estos niños oaxaqueños que han ensayado incansablemente los niños de Tlahuí, Toltepec. Me gustaría que nos dijeras, ¿qué sientes al escuchar a estos niños mexicanos? Un país cultural muy rico que se vuelca para recibirlos a ustedes. Se puede sentir en todo lo que escuchas, sientes el entusiasmo y ver esas imágenes. Estaba pensando, esto es México. Claro, te hace amar a México. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué llantas? ¿Qué va a hacer Ferrari el día de la carrera? ¿Con qué compuesto van a arrancar? El confesionario. Este es el confesionario. No, es el confesionario. Hay mucha gente viéndome y hay un poco de presión, pero tratamos de tener buenas llantas, buena estrategia y hacer lo mejor para que todos sonrían. Ya nos están haciendo sonreír con tener la Fórmula 1, el gran circo en México. Gracias a México por tenerlos en el corazón. Gracias, Mauricio Arriba Bene, director técnico del equipo Ferrari. Vamos a hacer un corte, un momento. Regresamos con Gaby Cobo también, si nos acompaña.